Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La escalada represiva dictada por la pareja presidencial de Nicaragua contra opositores y religiosos ha incrementado drásticamente esta semana. Tras las detenciones arbitrarias de los dos máximos líderes del partido indígena Yatama y la posterior cancelación de la personalidad jurídica a esa agrupación política, la oleada de desapariciones forzadas contra sacerdotes prosiguió. La iglesia, que se está constituyendo en una de las principales víctimas de la represión del matrimonio dictatorial, ha elevado un SOS porque las parroquias se están quedando sin religiosos. El jueves, el sacerdote Álvaro Toledo, quien denunció en la Misa del Santísimo la situación de violencia que padece la iglesia, fue secuestrado esa misma noche de la casa cural de la parroquia la Asunción en Ocotal. Ante la noticia de los padres Iván Centeno y padre Julio Norori, decirles que están bien en el seminario, agradecen las oraciones nuestras. Y en medio de esa persecución que sufre la iglesia, se conoció que la Conferencia Episcopal de Nicaragua, designó al obispo de la diócesis de León, Monseñor Sócrates René Sándigo, para que participe en la decimosexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, que se celebra en el Vaticano. Esa decisión, según religiosos y críticos, puede responder a que la cercanía del obispo enviado con el régimen Ortega Murillo podría garantizarle un retorno seguro al país sin impedimentos migratorios a como ha sucedido con otros católicos. Sin embargo, dicen estar seguros que Sándigo no se atreverá ni a mencionar la represión que viven los religiosos en el país, sobre todo por su cercanía con los dictadores nicaragüenses. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Más Sacerdotes Presos, Yátama se queda sin personalidad jurídica y Obispo Sándigo más desconfianza que esperanzas. Marlin Balmaceda nos trae en detalle las reacciones a los tres temas que marcaron esta semana la agenda noticiosa en Nicaragua. El fin de semana que marcaba el inicio de octubre empezaba con la detención de los dos principales líderes de Yátama, Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez, diputados propietario y suplente respectivamente de la Agrupación Política Regional del Caribe de Nicaragua. La policía del régimen sandinista capturó en Bilgui al diputado y líder fundador del partido indígena Yátama Brooklyn Rivera y fue trasladado a Managua según familiares y fuentes de su partido. La dirigencia de Yátama alertó que esos encarcelamientos eran el preludio de peores cosas que vendrían contra su partido, contra las comunidades indígenas y contra sus líderes, y no se equivocaron. El 5 de octubre el Consejo Supremo Electoral, bajo las órdenes del orteguismo, hacía su papel y a través de una circular notificaba que Yátama quedaba anulado como partido político. De esa forma, la dictadura se sacudía a la única organización que le hacía contrapeso en el Caribe Norte, en vísperas de las elecciones regionales, a celebrarse el próximo marzo de 2024. Los familiares de los secuestrados, cabezas de Yátama, han denunciado la desaparición forzada de Brooklyn y Nancy. Jairo Enríquez, hijo de la diputada suplente, condena el silencio y las amenazas proferidas por la policía al preguntar por el paradero de su madre. Mi tía ha ido dos, tres veces a la policía, al Distrito 13, al Chipote. Y la única respuesta que hemos recibido por parte de la policía es que no estemos jodiendo, que la próxima podría ser ella, por andar preguntando. Nancy Enríquez era la representante legal del partido Yátama. De acuerdo con sus parientes, la lideresa fue interceptada en un residencial de Managua después de volver de la iglesia. El operativo policial para llevarse la detenida contaba con siete patrullas y un batallón policial. Al ver a mi mamá, ellos en el momento ya comenzaron a actuar porque ellos ya tenían su objetivo en la mira. Ellos fueron directos, la bajaron del vehículo, sin importarle que mi mamá tenía en sus brazos al bebé, la agarró con todo y bebé. La montaron en la camioneta y a mi prima también, a la fuerza, y se la llevaron. Al llegar al Distrito 3, a mi prima y al bebé la hicieron a un lado, la dejaron ahí en la sala. Y a mi mamá la llevaron directo a un cuarto para, no sé, pues, eso es lo único y último que sabemos, porque eso vio mi prima de último. Esa escalada represiva no solo la han dirigido contra políticos. El avance de la violencia contra los líderes de la Iglesia Católica también sigue sin frenos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua, pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Esta semana se reportó la desaparición forzada de cuatro sacerdotes, incluido Álvaro Toledo, párroco de la Iglesia La Asunción en Uncotal. El religioso fue apresado horas después que notificara en la Eucaristía del Jueves de Santísimo sobre la condición de los padres Iván Centeno y Julio Norori, capturados el fin de semana. Con mucho dolor y tristeza, dos hermanos sacerdotes fuera de sus servicios, el padre Iván Centeno, hermanazo, el padre Julio Norori de Eucaristía del Jueves de Santísimo, pedimos al Señor para que les conceda su bendición. Nuestra diócesis se está quedando sin sacerdotes, no tenemos sacerdotes. El sacerdote Toledo igualmente anunció que el padre Leonardo Guevara Gutiérrez, vicario de la diócesis de Estelí y exdirector de la ilegalizada Cáritas de Nicaragua, fue liberado la noche del jueves 5 de octubre. Guevara estaba bajo arresto domiciliario con seminario por cárcel, bajo investigación policial por el supuesto lavado de dinero que el régimen intenta imputarle a la Iglesia Católica. Sin sacerdotes, un pueblo espiritualmente está muerto. Que Dios tenga misericordia de Nicaragua y que lo bendiga siempre. La defensora de derechos humanos, Aide Castillo, condena este acoso contra la Iglesia y afirma que la estrategia del caudillo sandinista es el poder o la muerte. Ante este hostigamiento desmedido, la exiliada política solicita a la Organización de Naciones Unidas la designación de una misión internacional que proteja a Nicaragua. El padre Álvaro Toledo ha sido secuestrado, sacado de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en mi pueblo Ocotal, posterior a que él prácticamente en su homilía denunció que dos hermanos sacerdotes habían sido también sacados y que la diócesis se estaba quedando prácticamente sin sacerdote. Él dijo, ya no sabemos, en cualquier momento nos puede tocar. Y prácticamente lo que pidió es que hubiera misericordia para Nicaragua. Es insólito, son actos que yo creo que la comunidad internacional debe tomar con muchísima preocupación, seriedad y poner su atención en Nicaragua. Ya está claro que los llamamientos, las exhortaciones, las invitaciones a un régimen que actúa criminalmente no le llegan, sirven de muy poco. Y el pueblo de Nicaragua está quedando en una situación en que han arrasado ya con todititos los liderazgos parte por parte. Primero con las juventudes y los estudiantes, con las mujeres, con los defensores de derechos humanos, los pueblos indígenas, la iglesia. O sea, ¿qué es lo que está quedando en Nicaragua? Es urgente porque también la crisis se está regionalizando y podemos estar ante un retorno a una crisis social, política de derechos humanos, ya no solo en Nicaragua, sino también en la región. El informe Nicaragua, una iglesia perseguida, que comprende de abril de 2018 a agosto de 2023, detalla que la institución religiosa ha sido víctima de 667 ataques, entre estos encarcelamientos arbitrarios. Confiscaciones y prohibiciones de actividades religiosas. Prohibición de más de 3.240 procesiones religiosas populares, afectando gravemente la libertad religiosa de los fieles. En paralelo con estas acciones que intentan desestabilizar a la iglesia, se supo que Monseñor René Sándigo, cercano a la dictadura Ortega Murillo, y quien ha guardado silencio sobre la represión contra los católicos, fue designado para participar en la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos, que se celebra en el Vaticano. Pero su participación no ha sido del agrado de todos. El opositor Héctor Mayrena, directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, considera que su participación no ayudará a Nicaragua, porque no hay esperanzas que denuncie la represión contra la institución religiosa. La Conferencia Episcopal habrá tenido sus razones para delegar en el Obispo Sócrates Sandino la representación. Sin embargo, hay que decir que no esperemos que el Obispo Sócrates Sandino vaya a hacer una voz que transmita ante sus colegas del Sínodo que se realiza en Roma la situación que se vive en Nicaragua y particularmente el encarcelamiento que sufre el Obispo Álvarez. Y no lo esperamos porque él, como se conoce, ha sido un aliado del régimen de los Ortega Murillo. Bueno, es lamentable porque los nicaragüenses quisiéramos escuchar que la voz de la Conferencia Episcopal se alzara demandando la libertad de uno de sus miembros, del Obispo Ronaldo Álvarez, que está condenado a 26 años, que no se le ha visto en los últimos meses y que está en condiciones infrahumanas. Ahora bien, lamento también que la posición de la Conferencia Episcopal sea de silencio cuando encontramos en la voz del propio Papa una condena a Niel Ortega. La dictadura de Ortega ha arreciado la represión en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua, secuestrando y desterrando sacerdotes y en la modelo, desde febrero de 2023, permanece bajo aislamiento el Obispo Rolando Álvarez, el preso de mayor peso para la tiranía. Me ves bien, saludable. Y la cara cómo me la ven. Muy bien, gusto. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. También recuerde que usted puede informarse las 24 horas del día a través de todas nuestras redes sociales. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!